Con más de cinco años de trayectoria y la creación de tres espectáculos teatrales, los cuales han convocado a más de 15.000 espectadores en Europa, Latinoamérica y Chile, la compañía La Llave Maestra aterrizó por primera vez en el Centro Cultural de Padre y las Casas, visita enmarcada en su gira por el sur de nuestro país, la cual los llevará además a la región de los ríos Yaisen. Luego de presentarse en diversos teatros y festivales en numerosos países del mundo, entre ellos España, Turquía, Bosnia, Holanda, Brasil, Argentina, Taiwán, Costa Rica y Chile, con sus dos exitosas obras anteriores, Bestiario y Delirios de Papel, La Llave Maestra vuelve a los escenarios con un nuevo montaje, inspirado en el viaje como metáfora en el cambio del ser humano por el gran viaje de la vida. Nómadas es el nombre de la nueva puesta en escena que arribó a Padre y las Casas, perteneciente a la compañía hispano-chilena, obra multidisciplinar donde converge el teatro visual y de objetos, el clown, la poesía, las máscaras y la danza, haciendo viajar al espectador a través de un calideoscopio de escenas poéticas y cómicas, donde tres personajes realizan un viaje onírico, hacia sus miedos, esperanzas, sueños e ilusiones, transformando la realidad en un viaje poético. Maletas, cajas de cartón, baúles, rollos de plástico se funden y transforman un universo que ponen en escena temas contingentes, humanos y sociales, como lo son la inmigración, la pérdida y la resiliencia. Es importante mencionar que Nómadas es una coproducción entre España y Chile. Bueno, es la primera vez que la Llave Maestra está aquí en Padre y las Casas y estamos muy contentos de estar en este pedazo de centro cultural, que es impresionante, es un lujo, y esperamos ahora ansiosos a que venga dentro de poco el público para poder comenzar a dar la función. Nómadas es una obra de teatro visual y gestual, donde también convergen diferentes disciplinas artísticas, como el teatro de objetos, el clown, el cuerpo, la danza... Lo que se va a encontrar en el espectador es una obra diferente, porque no van a escuchar ni una sola palabra, pero van a entender completa y absolutamente todo. Nómadas habla del viaje, de las personas, como el nombre dice Nómadas, que están en continuo movimiento, que se tienen que trasladar por la causa que sea de su lugar de origen a un lugar que todavía es incierto, porque todavía no han llegado, no saben qué les va a pasar, y tienen que tomar muchas decisiones en un tiempo muy corto, como qué llevo, qué no llevo... De repente están arriba, feliz, es mi nueva vida, como de repente está con miedo, oye, ¿qué va a hacer de mi vida? Y de ese tramo en el que se encuentra el ser humano cuando decide cambiarse de lugar, es de lo que habla Nómadas. La Llave Maestra es una compañía de teatro visual y de objetos, la cual ha desarrollado durante su trayectoria un lenguaje sorprendente y sugerente en torno a la materialidad y su relación escénica con el cuerpo y el gesto. Para conocer mayor información sobre el Centro Cultural de Padre de las Casas, puedes ingresar a www.centroculturalplc.com polls, 전에看一下 elastomación en una parte de la de las casas, Madison Martín, Hola, defecto. Gracias por ver el video